Muy buenas a todos y bienvenidos a la continuación de las reseñas de las novelas de Overlord de Panini Manga Novels en México. El día de hoy vamos a hablar del volumen 3 de la novela ligera que fue adaptado en los capítulos 10 al 13 del anime en la temporada 1 de Overlord. Bueno antes de continuar con todo lo que es el análisis del volumen quiero decirles que el volumen 3 de los 14 que hay actualmente publicados en Japón es mi favorito. No meto en esta lista al volumen extra la princesa vampiro del país perdido que quiero aclarar que es increíble ese volumen lo pondría capaz en segundo lugar pero bueno sabemos que es extra no es canon pero lo curioso de este volumen es que tiene información muy relevante para la historia y para la línea canon sí pero bueno sigue no siendo canon aún así me encantó ahora porque el volumen 3 es mi favorito bueno como todos saben Overlord no es una historia de peleas si es una historia que enriquece a sí misma en cada volumen deslumbrándonos capaz con la historia que se va describiendo y lo que vamos aprendiendo no tanto de Iggdrasil como del nuevo mundo en este caso el volumen 3 además de incorporar NPCs como Nigredo o Spinel o Rubedo no podemos llamarla que son las hermanas de Albedo aparece Pandora Saktor y otros NPCs más toda la información que nos da de Iggdrasil los ítems mundiales en sí es espectacular porque prácticamente los ítems mundiales son una base muy importante en la historia tanto para la estrategia de combate las cartas del triunfo y la parte defensiva son esenciales en sí y bueno en una charla que tiene Ains con Pandora de preguntas descubrimos los 200 ítems mundiales los llamados los 20 etcétera muchas características de cada uno un ranking hay un montón de cosas que uno cuando las va leyendo se va encantando por todo lo que va entendiendo y descubriendo de la historia así que yo siempre evalué a un volumen por la calidad de información y por el lore que nos va contando así que el volumen 3 es excepcional en ese punto bueno la verdad que sólo tengo que decir que leanlo si tienen la oportunidad no tiene desperdicio es un volumen increíble si Panini actualmente tiene publicados al español 12 volúmenes de la novela ligera actualmente hace una semana salió el volumen 12 así que ya en unos meses Panini se va a poner al día con los volúmenes de Overlord en Japón si 14 hasta ahora y el 15 tiene que salir en cualquier momento así que ya en una publicación bimestral que mantiene a lo largo de este año ya Panini termina por ponerse al día con estos volúmenes de Overlord bueno ahora vamos a analizar un poco lo que es el volumen en sí bueno lo primero que podemos notar es que sigue manteniendo el formato b6 al igual que la original japonesa su formato de lectura sigue siendo occidental en la versión de Panini manga novels o sea de izquierda a derecha lo contrario a la versión japonesa que es de derecha e izquierda no eso siempre se mantiene igual no hay cambios en ese aspecto cuenta también con una sobrecubierta estilo mate y es acá donde vemos ya una gran diferencia no que la japonesa tiene una tonalidad más oscura y con colores más fuertes cuando en la versión de Panini manga novels es un color mate mucho más suave más claro con colores no tan fuertes si acá se pueden ver a primera vista la diferencia ahora que por la iluminación no se llega a notar tanta pero bueno así son bastante diferentes en tonalidades bueno en lo que es la portada podemos disfrutar de vuelta de la ilustración de Sobin si es prácticamente hermosa este volumen se llama la valquiria sangrienta lo podemos notar acá abajo con el título de Overlord el número del volumen el subtítulo no en este caso la valquiria sangrienta la firma de Kugane Maruyama el ilustrador Sobin si al costado del volumen no sé si esta vez va a enfocar esperemos que enfoque tenemos el logo de Panini manga novels no de vuelta Kugane Maruyama el creador ilustración Sobin subtítulo número de volumen y título si en la parte de atrás podemos ver la frase que dice el mundo es todo tuyo como en todos los volúmenes hasta ahora y bueno ya acá podemos ver también el logo de Panini manga novels y bueno el código de barra con el precio no 249 pesos mexicanos que si hablamos en pesos argentinos capaz equivaldría a 1050 pesos pero bueno sabemos que ni loco va a estar eso acá prácticamente esto valdría 12 dólares con 50 prácticamente y le pondría yo capaz 1400 o 1500 pesos en argentina que algún día ojo pasa algún milagro y sale por este lado no dios quiera que salga bueno también podemos disfrutar de esta ilustración sí que sigue en la solapa ahí se puede apreciar bastante bien y bueno del otro lado tenemos nada quitando ya la sobrecubierta si volvemos a encontrarnos con una cubierta plastificada brillosa en negro y bastante lindo a mí me encanta cómo queda este estilo y bueno en la parte frontal nada nada atrás solamente tenemos unos pequeños detalles se puede apreciar si la luz permite acá no sé si lo pueden ver y bueno son de vuelta el título de la obra el número el subtítulo y el autor e ilustrador no en lo que es el costado del volumen de vuelta tenemos el logo de la luz perdón perdón por la luz no pero tenemos el logo de Panini manga novels en dorado también el título subtítulo número del volumen ahora que es bastante lindo ya adentrándonos dentro del volumen si tanto en la primera hoja como en la última podemos notar que están ambas forradas en negro mate y queda bastante lindo la verdad bueno ya en la página siguiente podemos encontrar una ilustración desplegable a tres páginas que son wow la verdad que una me recoparon estas ilustraciones tiene una de un lado y otra del otro acá tenemos allá el tier con brain anglaus y del otro lado teníamos la pelea entre ains y ya el tier podemos ver a ingerir también alta pelea bacho bueno en la página siguiente ya tenemos información básica de siempre y en la que sigue tenemos lo que son el índice lo que es el índice perdón con los capítulos el epílogo y bueno los números de hojas ya acá tenemos la primera ilustración y del volumen con solution y no me acuerdo el nombre de este la verdad que era sac no me acuerdo creo que era sac el que manejaba el carruaje cada capítulo tiene su correspondiente ilustración en esto tenemos acá por ejemplo a saltear en formato formato vampiro real sí tenemos otra por ejemplo con bueno se cayó la esto tenemos acá a la escena de la presentación de pandora sector es muy buena en la que sigue tenemos acá la pelea de saltear contra ins y otra vez se cayó déjalo ahí y bueno ya para lo último tenemos las fichas de personajes en este caso en este caso tenemos ya a yuri tenemos allí su y a ver quién más está por acá mi atorlondrado esta reseña a saltear a pandora bien más bueno ya que tenemos el post data del autor sí con agradecimientos como siempre y todo y bueno ya acá en lo que sería el final tenemos el spoiler del volumen 4 o sea algunos datos por todos los volúmenes lo traen y ya acá los créditos a la gente correspondiente a quien trajo las novelas a méxico los traductores al español etcétera si esto ya lo vimos en el primer vídeo voy a entrar mucho de vuelta en esto esto sería lo que es el volumen 3 si no sé por qué me queda miedo raro me queda miedo raro no sé qué pasó lo puse mal bueno con respecto a la traducción sigo manteniendo que está bastante bien si pueden encontrarse algún que otro error pero muy superficial no afecta en nada la historia ni la lectura la verdad que está bien las hojas siguen manteniendo en la tonalidad del color crema y algo transparentes si no jode mucho a la hora de leer pero bueno se pueden ver las letras de la página atrás nada más pero bueno no jode mucho bastante bien y lindo la verdad tienen la oportunidad de comprarlos háganlo ahora para el final del vídeo les voy a dejar los datos de panilo más verdes que está haciendo envíos internacionales como para que aquellos que puedan costear tanto la compra de los volúmenes y el envío puedan obtenerlos bueno ahora vamos a hablar un poco de qué trata este volumen esta historia nos relata como solution y cebas se hacen pasar por la hija de un noble y un mayordomo para atraer personas influyentes además ya el día de está con ellos pero con otra misión que es buscar personas que sepan de artes marciales y conocimientos mágicos en el camino se cruzan con un grupo de mercenarios entre ellos brain and glaus y es ya el tier que se encarga de matarlos e intentar capturarlos pero por culpa de una de sus clases y sucede sangre se termina de desconcentrar o perder el control sobre ella misma y brain termina escapando ya el tier al intentar capturar algunos que escaparon se termina topando con la escritura negra que al ver el poder de esta vampira decida en usar el ítem mundial la caída del castillo y el país infligiendo control mental sobre ella en su totalidad y saltear antes de caer bajo el efecto mata a dos de los miembros e hiere a caire que es la usuaria del ítem mundial haciendo que la escritura negra se escape y dejando a saltear en un estado de espera nazaric al enterarse de esto si decide ir a ver qué pasó y bueno es nigredo quien se encarga de encontrar a saltear y al verla en tal estado a ins decide ayudarla con un ítem de pago que termina siendo rechazado y a ins termina descubriendo en este mundo hay ítem mundiales la historia de ahí podemos decir que arrancas un resumen rápido pero bueno es muy interesante y acopla a lo que yo decía al principio el lore de los ítem mundiales detalles de ir de rasil y toda la información que viene detrás de ellos y sin más es un volumen excelente y por eso es mi favorito bueno llegando al final de este vídeo quiero agradecer de vuelta a panini manga nobles por acercarme los volúmenes de overlord hasta argentina y desde la comunidad de overlord en español les deseamos mucha suerte con la venta de los volúmenes que puedan llegar a traer todos los que faltan si tanto el manga etcétera sería bueno que traigan el extra de la princesa vampiro pero sé que es algo casi imposible antes de irme les dejo este dato de panini lomas verdes que está realizando envíos al exterior si varias personas que ya han comprado me dijeron que todo fue bien así que les paso esta info si están interesados en comprar esta obra a méxico también les dejo como referencia en este caso con envíos de méxico argentina así un esquema así de costos donde van a poder el precio por volumen el envío de cada 6 y cada 12 volúmenes si quieren comprar la obra en su totalidad y como referencia no el precio en dólares lo que sería más o menos también les dejo un presupuesto que pueden usar como referencia de envío de méxico a argentina si ellos me pasaron un presupuesto de lo que sería el costo cada 6 volúmenes y cada 12 porque les recomiendo que se van a comprar las novelas de overlord no lo hagan de 1 2 o 3 volúmenes si lo más factible es comprar en cantidad para ahorrarse mucho en lo que es el costo de envío lo más factible sería un envío de 6 volúmenes o de 12 que serían lo que está actualmente en publicación porque porque el envío es caro y lo mejor es hacer todo en menos compras posibles si es posible también pero bueno espero que esta información les sirva a todas aquellas personas que puedan comprarse las novelas a méxico desde el exterior y bueno gente con esto llegamos al final de esta reseña la verdad espero que me haya quedado bien sé que soy muy noob en esto de reseñas pero bueno espero que me haya quedado bien decir que les guste y voy a intentar traer todas las reseñas de las novelas de overlord hay que ver si panini me manda las que me faltan o me tocará comprarlas también pero aunque las compre voy a sacar las reseñas de cada volumen si espero que el vídeo les haya gustado y espero bueno que me dije que me haya quedado bien la próxima reseña volumen 4 los hombres lagarto bueno los héroes hombres lagarto así que bueno gente de todo corazón muchas gracias por seguir estos vídeos y compartirlo si les gustó y para que más gente lo vea no se olviden de dejar su like y bueno gente nos vemos la próxima chao y